Primer tiempo, terminaron los primeros 46 minutos de partida en el Arena Independencia. Lo está ganando, aumentar de 20, el cuadro al Mineiro, de parcero sobre el cuadro con Patriota. Sobre el cuadro, Chirena Colocono. Uno para el Mineiro, cero para Colocono. Lucas Proto, al minuto 18, abrió la cuenta. Con este resultado en todo caso, igual clasifica Colocono. Ya viene el segundo tiempo, te lo cuenta la banda de ADN Deportes para ADN, con toda la pasión que lleva dentro. Primer tiempo terminado en Belo Horizonte. Relató para ADN Deportes, el trovador del gol y del amor, Alberto Jesús López. La emoción está en ADN Deportes en directo, 91.7. De momento no alcanza con la derrota parcial. Partido terminado también en Belo Horizonte para este primer tiempo. Ya marcamos lo que sucede, el Santa Fe le está ganando en Colombia 2 a 0 al Atlas. Concepto para el peror Juan Cristóbal Guarelo, Colocono. De momento le alcanza, pero la pasa mal en Belo Horizonte. Si analizamos la cantidad de ocasiones del gol, la verdad es que no es que Mineiro haya estado tan tan cerca del gol. Ha rondado el área, se ha creado dos o tres claras, entre ellas el gol. Pero la verdad es que dentro de todo Colocono sacó la tarea de adelante. El problema es que ya abrió la cuenta y está ahí, en la puerta de hacer el segundo y decretar la eliminación de Colocono. Tienen que tomar un par de decisiones importantes. Tati, una es que tiene que sacar a Veico. No está dando físicamente, no es bueno para el jugador, no es bueno para el equipo, no resuelve nada. Y lo otro, a medida que avanza el partido, ¿qué pasa si Mineiro hace el segundo? Tienen que tener un plan para eso. Me parece que puede ser Carballo, puede ser Flores, puede ser Figueroa, pero alguien que pueda correr, alguien que pueda ir al piso, alguien que pueda tocar una pelota a una camiseta blanca. Que es lo que no ha tenido Colocono en este momento. Así que, partido como esperábamos, Colocono muy defensivo, conservador, aguantando, está logrando el resultado que lo clasifica, pero está en la cornisa, está en la cornisa. Si aguanta, perfecto, pero no sería nada raro que Atlético Mineiro hiciera el segundo. Y el concepto del tenor del pueblo, Danilo Díaz, para estos primeros 45 minutos de Colocono, el desventaje Brasil. Que la dinámica de cualquier partido te va a determinar que al menos tú tienes una o dos situaciones, por tiempo. Eso es lo normal. Colocono hoy día tuvo dos. Las dos de Paredes. En un balón detenido, bien ejecutado por Fierro, y Paredes metió el frentazo, la pelota picó y se fue al pido. Y después, en una jugada donde la pinche trata de hacerlo en boquilla. Era gol. Desafortunadamente para Colocono no vino el tanto. Pero Colocono, lo decía Guarelo, lo hemos dicho a lo largo de este primer tiempo, va a tener que hacer alguna modificación, tratar de aguantar la pelota. No fue un torbellino Atlético Mineiro, pero sí lo presionó, no lo dejó salir, no lo dejó armarse. Garcés no tuvo que revolcarse tanto. Igual gana con injusticia en conjunto local. Debería ir ganando por dos goles de diferencia, pero está sacando la tarea Colocono. Terminó el primer tiempo en Colombia, Gonzalo Álvarez. Así es, ya está en el descanso, lo sigue ganando el Independiente de Santa Fe por 2 a 0 sobre el Atlas de México. Actualizamos la tabla del Grupo 1 de la Copa. En este momento el Santa Fe tiene 12 puntos, 9, tiene Colocono, 9 también el Atlético Mineiro. Menor diferencia de gol, menores goles marcados a favor, porque la diferencia de gol es igual. Y último, cerrarla con Space Point. Si la Copa termina así para Colocono, ¿con qué jugaría? Prostavos, en este momento estaría jugando el Tigres de México. Hemos Prostavos también, estamos monitoreando la situación de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país, en la región de Los Lagos, con la erupción del volcán Calbuco. Suspendidas las clases en Puerto Montt, en Cochamó, en Puerto Varas, en Puerto Octay. Alerta roja por la erupción del volcán en toda la región de Los Lagos. Y estado de excepción para 10 comunas en la región de Los Lagos. Información al minuto por otros compañeros de ADN Noticias. Ahora es turno de escuchar en ADN al señor Mario Pecho. Porque sabemos que detrás de ese pichanguero hay un sueño. Entel te invita a participar en el partido Chile vs Chile. Gastín masivo este 25 de abril en Mall Arauco, Maipú. Y 26 de abril en Mall Plaza Norte de 11 a 18 horas. Exclusivo para clientes Entel. Si quieres quedar como el más buena onda en el que arrece de tus amigos, te recomiendo llegar con una Cristal. Porque volvió la promo Vale Otro de Cristal, con un millón de etapas premiadas en la Cristal de 1.2. Además, participa por miles de camisetas de la selección, ingresando tu código bajo las tapas en Cristal.cl. Cristal, refresquemos lo nuestro. En marzo, junio, noviembre, el mejor descanso te lo da Los Héroes. Entra a LosHéroes.cl y descubre los mejores centros recreacionales para ti y tu familia. Nuestras ganas de vivir es verte relajado. ¿Cuáles son las tuyas? Los Héroes. Ganas de vivir. En el camarín se respira tranquilidad. Sí, porque los jugadores saben que pueden comprar todo lo que quieran, hasta en tres cuotas sin interés, con su tarjeta de crédito BBVA. ¡Adelante! Remolque Tremac rentabiliza su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que le permite transportar mayor carga útil. ¡Contáctenos en Tremac! Cuando necesitas que te atiendan bien, pero bien, tienes que ir a una ferretería, o sea, a Chile más. Porque el que sabe, elige Chile más. ¡Una ferretería, ferretería! Este equipo tiene un sueño, levantar la copa. Y si el tuyo es la casa propia, ven a Marta Viz y hazlo realidad, con las mejores opciones que tenemos para ti. Inmobiliaria Marta Viz, imagina tu casa. Apuesta el partido único Cobreloa versus Colo Coro, este 26 de abril, con experto. Con experto, juegue. Los equipos se van a la charla técnica, los hinchas a buscar un jamón parte, y usted se toma un descalzo. Claro porque con agenda online, su cambio de aceite en móvil tech de Copex, está reservado. PasturaChile.cl La mejor solución de facturación electrónica, con el respaldo y la confianza de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Sabías que en Dizal tenemos a verdaderos cracks cuidando el medio ambiente? Porque en Dizal somos líderes en servicios ambientales. Somos Dizal. Con el ingreso de este jugador, la posesión del balón aumentó notablemente. Ingresa tú a FPModero.cl y aumenta tu sueldo al pagar menos comisión que en tu actual AFP. Cámbiate a AFP Modelo. ¿Eres un hombre que busca una protección más completa en tu resodorante? Encuéntralo en TAPMAN, que combina 48 horas de protección antitranspirante con un cuarto de tecnología humectante que te protege de la irritación. Antitranspirante TAPMAN, potente contra la transpiración, no contra tu piel. Tenemos cambio, cambio, cambio. En Despertina de la U Mayor puedes hacer hoy un cambio en tu futuro. Acércate y matricúlate en la carrera que deseas. No te pierdas la oportunidad de ayudar a la comunidad, estudiar, acceder a salud médica y dental y otros beneficios en el servicio militar. Inscríbete como voluntario ahora. Más información en servicomilitar.cl y escúchanos en radioservicomilitar.cl Nuestro equipo está en la cancha. ADL Deportes en directo. 91.7 Ahora, en ADL. ADL. 20 horas y 39 minutos, el volcán Calvú con la región de los lagos entró en un proceso eructivo. Más antecedentes. Gracias. 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 Gracias.